Saludos, saludos. Estamos aquí apoyando a esta comunidad porque la comunidad está indignada con esto, señores. Miren, mírenme aquí. Cójame esto. Yo nunca en mi vida había visto una cosa como esta. O sea, esto es una división de clases sociales en lo que esta comunidad no quiere. Dale aquí entonces. Esta es la comunidad. Eso sí que nos han mandado como 300 policías. Aquí hay más gente de la policía que de la comunidad. Entonces los comunitarios están incómodos con esta situación de la división que existe entre esta clase social y esta clase social siendo de la misma comunidad. Señores, nos está dividiendo no sé qué es lo que nos divide a nosotros como seres humanos. Hemos perdido la esencia de ser dominicanos y el creerse ser mejor que otra gente por un tema económico tiene serios problemas en este país. La clase social, el traje, el vehículo, no te hace a ti una persona digna, una persona honrada, una persona con respeto, ni una persona responsable. El saco no te da eso. Ahora mismo tenemos personas muy malas, muy deshonrosas, inmorales, que andan muy bien vestidas, que viven en buenas casas y viven en buenas torres, pero son muy malas personas. La comunidad está empoderada y hace un llamado a que se tomen las informaciones correspondientes. Se le hace un llamado al juez, a los fiscales y a todas las personas que están involucradas en esta situación. Nosotros vinimos aquí como un medio más de todo cansado a mostrarles a ustedes lo que están pasando en las comunidades. Las comunidades se sienten usadas y utilizadas porque solamente vienen para la política. Un hoyo, ahí se fue un muchacho con un hoyo y se le barató la columna. Entonces lo que el gobierno se tiene que meter, no se mete. Ahí hay gente que pierde la vida, ahí hay motores que se matan. Mira, mira. En eso es que se tienen que meter, ¿verdad? Pero no, ellos no se meten en eso, ellos se meten en esto, mira. Encerrar, encerrar la urbanización. Esto no tiene madre, yo nunca había visto una cosa como esta. De verdad que te lo digo, que este país está al revés. Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional. Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional. Esta lucha va a llegar al Palacio Nacional. ¡Paparación Nacional! ¡Piro de ahí abajo! ¡Se mueve! ¡Piro de arriba! ¡Piro de abajo! 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 pero mira esto o sea imagínate que se está incendiando una casa policía que están ahí hay que estar muy pegados para mandar a todos los policías a un evento así muy sencillo pero ven acá eso yo me pregunté mira los militares que tenemos señores señores mandaron más policías que comunitarios donde hay tantos lugares de ir atrás de las drogas y ellos están en un barrio que no se supone que deben tener armas largas deben andar vestido de gris mostrando su rostro y con una pistola normal andamos con armas largas no mínimo aquí yo no sé seguro que esto es mira que lo que sucede aquí se ha creído cierta casta social que el dinero lo hacen mejores a la clase trabajadora pero lo que ellos no entienden es que tenemos sicarios financieros con trajes y corbatas mientras lo mejor en el barrio tú tienes gente más responsable más digna y más honrada porque aquí se están calificando los eventos materiales y hemos vendido moral contra dinero pero esta clase trabajadora humilde de este país va a pasar factura muy pronto porque este país no puede seguir enfrascado en el desorden social económico e inmoral que tiene este país con quienes lo gobiernan y nos ha creado mucho Miren eso, una pequeña protesta para mandar a un grueso militar, encapuchado hasta aquí, la policía nacional para un evento así, miren eso, hay unas militares que gente aquí.